A nuestra feria del Mesquitario, a nuestra feria del 2019, donde celebramos el 431 aniversario de la Fundación de San Francisco de Mesquitario. Invitamos a público en general, invitamos al señor gobernador del Estado, doctor José 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 Cruz Torres, a los presidentes municipales, a los diputados del Congreso Urquano y a todo el Estado Durango, así como a los estados vecinos. Arrancaremos este próximo 7 de diciembre con la tradicional cabalgata habiendo representado, iniciando en el poblado La Boca. También invitamos ese mismo día, sábado 7 de diciembre, a lo que será la colaboración de la reina del municipio del Mesquitario. Continuamos el segundo día, el domingo 8, con la tradicional cabalgata, para llegar al Mesquitario a una comida, a una convivencia con todos los cabalgantes. Y de esta manera, estamos iniciando nuestra feria, que sería del 7 de diciembre al día 12 de diciembre. Pues en el tema de las finanzas del municipio, pues yo creo que cuando recién llega uno a una administración, pues se encuentra uno por diferentes dificultades. Por ejemplo, la administración pasada nos dejó por ahí los impuestos que no pagaron, que debieron de haber pagado, nos dejó deuda de impuestos, nos dejaron pasivos, pero en estos tres meses hemos estado tratando de ir estabilizando la situación de las finanzas en el municipio. Acerca de un millón de pesos en impuestos que no pagaron. ¿Se plantea pedir algún préstamo? Sí, yo ya se lo manifesté por vía oficio al señor gobernador, le solicité 3 millones y medio como un apoyo extraordinario, también le solicité 3 millones más como adelanto de participaciones, porque pues se viene el fin de año, hay que cerrar el año y tenemos que cumplir con los trabajadores, tenemos que cumplir con sus aguinaldos y salir a cerrar del año. ¿No cuentan ahorita con el recurso para el pago de aguinaldos de prestaciones? Sí, nos hace falta que nos atienda el señor gobernador y nos haga por ahí el adelanto de participaciones y un apoyo extraordinario también. El tema de la pobreza en el municipio, sabemos que es uno de los grupos pobres en todo el país, ¿cómo se ha avanzado? Sí, pues se está trabajando, la idea del presidente Osvaldo Santillán es coordinarme a trabajar con los otros dos órdenes de gobierno, el del estado y el federal, para juntos luchar para irle dando esa respuesta que las comunidades necesitan, sobre todo las comunidades indígenas que son las que más necesidad tienen. ¿Cuáles son las principales necesidades alimentarias de infraestructura? Pues alimentarias, hemos estado en este mes pasado de noviembre, ahora en diciembre, atendiendo a las localidades, llevando despensas, llevando maíz, llevando apoyos a las familias, pero yo creo que es uno de los más urgentes, el apoyo alimentario, porque como todos sabemos se cerraron los comedores comunitarios del gobierno federal, nosotros estamos luchando por que se vuelvan a abrir, para darles atención a la gente. Otro de los temas son los caminos, los accesos a las localidades, también principal necesidad son las aguas potables también y el mejoramiento de vivienda. Se ha hablado de la constitución de un nuevo municipio en la zona del Mezquital, con la poca recaudación que tienen los municipios, ¿no sería como condenarlo de nuevo a la pobreza todavía? Pues bueno, es una inquietud que traen algunos liderazgos indígenas, yo creo que es un tema que se tiene que analizar muy bien, nosotros no estamos en contra tampoco de que los indígenas quieran hacer otro municipio, pero es un tema que sí se tiene que analizar bien. ¿Lo ven viable? Pues yo creo que, la verdad yo creo que hay que analizarlo bien, porque para empezar, para poder abrir un municipio nuevo, se requiere que haya economía, que haya trabajo, que haya industria, que haya diferentes temas de economía ahí. Claro, así es. Señor, el flujo migratorio en cuanto al Mezquital, ¿cómo se ha manejado sobre todo para quienes van a trabajar hacia el extranjero? Mira, se ha estado trabajando también ahí, en ese tema, de que se les ha estado dando la facilidad a personas que van de contratados, con un permiso legal, con una visa legal, a trabajar en los Estados Unidos, y ha estado funcionando, porque ya cuando regresa la gente de allá, pues trae recursos, y yo creo que ha servido mucho también ese tema. ¿Se ha matado la economía? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias.